¡Hola chicas! Bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo los regalos de las revistas De febrero 2024 Este mes vienen poquitas cosas pero las que hay Son interesantes, así que nada, me callo Vamos a empezar, antes de empezar Estaréis flipando viendo un vídeo un lunes o un martes Porque aún no sé cuándo lo voy a poder subir Pero es que este mes he tenido un show Con las revistas que os lo conté por Instagram, pero os lo explico por aquí también Para las que no tengáis Instagram Y es que de normal las revistas Salen el 21, el 22 El 20 como mucho Y bueno yo fui el viernes a preguntar a mi kiosquero De confianza, que ese hombre es majísimo Siempre incluso llamándolo me da la información De cuándo llegan, lo que trae, si quiere que me reserva Alguna, lo que sea, y bueno yo fui El viernes y me dijo, no Carla aún han llegado Me imagino que llegarán el lunes o el martes Dije vale pues yo tranquila, al fin de tal Total que hago unas stories por Instagram Y me empezáis a escribir que no, que ya han llegado Que llegaron entre el jueves y el viernes Entonces llamo al kiosquero otra vez Y le digo, oye digo que me están diciendo que ya han llegado Y me dijo, hosti Carla espérate que te lo miro Porque a lo mejor ha habido un retraso en el reparto de la zona Y al resto de kioscos si que ha llegado Y al mío no Total que pasó eso Pues yo ya entré en bucle Porque claro, tenía programado un vídeo extra El domingo de la colección de Mercadona Que lo quería subir cuanto antes Por si la queríais comprar y todo Ya os había dicho por Instagram Que iba a subir el vídeo de Mercadona No tenía tiempo de buscar las revistas el sábado Y tener el vídeo para el domingo Total, os pregunté y me dijisteis Carla, muchas me habéis dicho Haz un rip por Instagram ¿Sabéis qué pasa? Que por Insta muchas de vosotras no me seguís Entonces yo os debo fidelidad a vosotras de Youtube Así que yo quería subir como cada mes El vídeo por aquí No quiero fallar un solo vídeo Ni de las revistas Ni un solo vídeo de un jueves Porque no me gusta O sea, yo soy como muy cuadriculada con eso Os dije, pues lo puedo subir lunes o martes Y el jueves no subir vídeo Pero me dijisteis No Carla, pues súbelo el jueves Que el jueves tiene que haber vídeo Pero el jueves ya sería muy tarde Entonces os grabaré un vlog Mañana de un día conmigo Que os tengo que enseñar algunas compritas de rebajas Pues ya las introduzco en ese vlog Y así tenéis pues otro vídeo más A la semana No os acostumbréis porque no me da la vida No sé cómo me lo voy a montar No quiero enrollarme mucho más en este vídeo Quiero que sea rápido Para poderlo editar rápido Y eso, que me perdonéis Por subir este vídeo Un par de días más tarde De lo que tocaría Porque ha habido un fallo ahí Con el que os quiero de confianza Y yo pensaba, pues eso, que no habían salido Porque es lo que me dijo él Dicho esto Voy a empezar He hecho mis deberes en mi libretita Y voy a empezar por la revista Que estábamos esperando Más este mes Que es la revista Woman No la sacamos ni del cartón Viene con el primer De Benefit Es una prebase Para difuminar Los poritos Y está valorada en 18 euros Aquí lo pone en el cartón Muchas veces ponen precios Inflados En el cartón Pero no O sea, es real El precio Y eso que es la mini talla Pero la mini talla En Sephora Vale esto 18 euros Luego el tamaño grande De este producto Cuesta 40 y pico Eso sí Os tengo que decir Dura muchísimo Yo lo tengo de otras veces Que ha venido en las revistas Y dura un montón Te tienes que poner nada Y yo sobre todo Me lo pongo por aquí En la zona Donde tienen más poros Aquí un poquito Y en la barbilla Un poquito Y solo lo uso Cuando estoy maquillada Muchas horas Tengo algún evento Tengo yo que sé Una comida Como que me quiero ver La piel mejor Pero de normal no Porque esto Tapona bastante el poro Luego te tienes que lavar Muy bien la cara Que ya si tú te haces Tu rutina normal De hacerte tú bien Tu limpieza Pues oye No tienes problema Por utilizar esto La revista cuesta 5,50 Voy a mirar A ver si trae alguna muestra No trae nada A ver si trae el regalo Del mes que viene Yo no veo que diga Lo que trae el mes que viene Ni viene ninguna muestra Ni nada De los regalos de este mes Este es el mejor Sin duda Yo siempre que lo he utilizado Ha sido comprado por las revistas Porque gastarme 20 pavos en esto A ver te lo podría gastar Si te encanta Porque dura mucho O sea te tienes que poner nada Aunque si te lo pones cada día Pues se te gasta rápido Vale lo que pasa que Yo es lo que os he dicho No me lo pondría cada día Pero se nota que hace El efecto prometido Vale que te alisa mucho el poro Y es un regalo valorado En 18 euros Que lo encontráis por 5,50 Con la revista Woman Grande Yo diciendo Quiero ir rápido Para luego editar rápido 7 minutos de vídeo llevo 7 minutos he hecho una revista La Woman Pocket Cuesta 2,20 O 2,50 Depende de la comunidad que estéis Y vienen con una ampolla De rescate de Pantene Vale Yo las he probado Y van muy bien Esas ampollas Lo que pasa es que No compensa el precio Porque cuesta Una ampolla suelta 1,50 Que es lo que trae Entonces cuesta más cara La revista Que el regalo en sí Vale Las podéis comprar En sets de 4 De 5 Y os cuesta eso 6 euros 7 euros Un pack de De bastantes ampollas Así que No vale la pena Luego la El Pocket Por 2,50 Esta sí que vale Mucho la pena Viene Con Podiyogurt De The Podishop Viene con este de aquí Yo me imagino Que depende del que os Encontraréis Un olor u otro Yo he encontrado El de aguacate Vale Y esto está valorado En 12 euros Y está muy bien Porque a ver Ah pues huele muy bien Porque yo probé Vino una vez en la revista Un producto de The Podishop De la gama de aguacate Que no me gustó el olor Creo que era un champú O algo Y no me gustó mucho el olor Pero este huele a fresquito Mmm Como a plantitas Pero con el punto dulce Como muy afrutado Huele muy bien Que guay Bueno Esto es una textura Pues como su nombre indica Como de yogur Es como muy fluidito Yo esta me la voy a guardar Para verano Porque en verano Me encantan Estos Woody yogurts He gastado El de vainilla He gastado el de mango Y todos me encantan El de aguacate Justamente no lo había probado Y por 2,50 euros Es que ni os lo penséis Si sois como yo Que seguid la rutina Hecha los cremas Sobre todo en verano Siempre me estoy hidratando Porque la playa La piscina y tal Me deja la piel muy reseca Y nada Trae 200 mililitros Y os voy a leer Las características La web de The Body Shop Nos dice que está hecho Con un 92% De ingredientes De origen natural Con aceite de aguacate De Sudáfrica Y que la piel Nos va a durar hidratada 48 horas Os tengo que decir Y que este formato No es el que más hidrata del mundo Si queréis una crema Que hidrate muchísimo Esta no es la vuestra Pero para verano Es perfecta Porque sí que es verdad Que te hidrata Pero no te deja la piel peringosa Se absorbe rápido Muy top Muy top Nada La El pequeña No trae ni una muestra Vamos a continuar Y voy a continuar Por la El Grande La El Grande Cuesta 5,50 Yo no me la he comprado Porque trae un champú De mi rebotica De cebolla Con extracto de cebolla Que yo ya lo probé hace tiempo Y no está nada mal Pero a mí me reseca mucho Mucho el pelo O sea Y eso que yo tengo el pelo Que se me ensucia bastante rápido Que eso se supone Que para un pelo así Te iría bien Este tipo de champú Pero a mí Me lo dejaba muy pajizo ¿Vale? El champú este de cebolla Cuesta 12 euros Está valorado en 12 euros Y con la revista Pues lo encontráis Por 5,50 Y os voy a leer Las características Está formulado Con extracto de cebolla Y con olor a cereza Eso es verdad No huele a cebolla ¿Vale? No os ponéis ahí Olor a sofrito ¿Vale? Dice que las clientas Aseguran un crecimiento Del cabello De hasta 3 centímetros al mes De siempre se ha dicho Que la cebolla Hace que ayude a crecer Más el pelo más rápido Antiguamente Bueno antiguamente Pues cuando yo tendría 20, 20 y pocos Bueno si hace Ha llovido Ha llovido bastante Cogías el champú Cortabas una cebolla En la cocina Y le añadían Los cachitos de cebolla Al champú Y con eso Nos lavábamos el pelo Y sí que es verdad Que se notaba Que te crecía más A mí siempre me ha crecido El pelo muy lento Porque se me partía Por las puntas Porque como lo tengo Tan finito Se iba partiendo Y sí que notabas Que hacía efecto Lo de la cebolla Dice que retrasa La aparición de canas Gracias a su protección De la coloración capilar No lo he escuchado Esto yo en mi vida Mayor concentración De cebolla Que otras marcas Retrasa El envejecimiento capilar Por su acción antioxidante Cabello más fuerte Y brillante Y lo más importante Es que nos dice Que está indicado Para pelo graso Entonces Si tenéis el pelo seco No sé Es que aunque lo tengáis graso A mí me resecaban Demasía Sabéis O sea No Y también esta revista Viene con un pañuelo De la fundación Aladina Voy con la Harper's Bazaar Y la Harper's Bazaar Por 5,50 Trae una mini talla De 5 mililitros Del serum De Stilauder Aunque sea una mini talla De 5 mililitros Está valorada En 21 euros Porque es un serum Mega ultra caro Yo lo probé Hace años Fue de las primeras cosas Que las marcas me mandaron Cuando colaboraba Con Optoli Que yo no sé Si eso sigue existiendo Pero me mandaban Algunos productos Y yo tenía El formato grande Lo gasté Y yo no noté nada O sea Nada Es que ni hidratación Ni Vale que es un serum Como muy potente De antiarrugas Y yo cuando lo usé O sea Ahora tampoco tengo arrugas Pero No noté mayor hidratación No noté nada Con ese serum Seré la única Tío Que a mi ese serum No me fue bien A lo mejor es que Claro En ese momento Pues no era Necesario para mi piel La marca nos dice Que actúa En todos los signos Clave de envejecimiento Incluida la firmeza Está indicado Para todo tipo de pieles Y es libre de aceites Libre de fragancias Libre de parabenos Y sulfatos No comedogénico No obstruye los poros No nada Porque yo no noté nada Decidme en los comentarios Si vosotras Os gusta este serum Si lo habéis probado Y si os va bien Yo quizá a lo mejor Lo pruebo ahora Y ahora sí que me va bien Pero bueno No lo he querido comprar Porque Tengo muy mal recuerdo De ese serum Para lo caro que es Es como que Muy simple La revista Telva Por 5,95 Trae un shampoo De la marca Authentic Beauty Concept Es un shampoo Que está valorado En 8 euros Porque es un formato De 50 mililitros Y sirve para conservar El color del tinte Os leo también Que he buscado la info Tengo aquí el pantallazo Nos dice que es un agradable Shampoo de color Que sella la cutícula Y deja el cabello brillante No contiene Tensoactivos Sulfatados Siliconas Ni parabenos Un shampoo con una consistencia Ligeramente nacarada Para realzar la vitalidad Y el brillo del color Pues ya está O sea No me ha llamado la atención Porque yo no llevo el pelo teñido Y un bote tan pequeñito Por 5,95 El tamaño Cuesta 8 euros El equivalente en su web Cuesta 8 euros Que bueno Sigue saliendo un poquito a cuenta Pero Ni fu ni fa Luego voy con la revista Mary Claire Que por 5,95 Trae un agua micelada De la marca Nes Que es de venta en Clarel Yo si me seguís por Instagram Sabéis que colaboro con Clarel He probado ese agua micelada Está muy bien Pero no vale la pena No vale la pena Porque el tamaño que trae La revista Mary Claire Es de 100 mililitros Y el agua micelada De 400 mililitros Cuesta 5 euros Vale En Clarel Entonces el equivalente sería 1,50 euros Está más o menos Entonces Si la revista me cuesta 6 euros Y el regalo que trae Está valorado En 1,50 euros No vale la pena Por mucho que el producto Esté muy bien Es mejor ir a Clarel Comprarlo Y chimpún La revista Clara Lleva dos meses Que no trae regalo ¿Qué está pasando con Clara? Algo está pasando Y nos lo estamos perdiendo No trae regalo Así que Pues nada Luego la Cosmo Y la InStyle Son muy mensuales Entonces sigue estando El regalo del mes anterior Que con la InStyle Vale la pena Porque vienen cremas Serums de la marca Facial Derm Que están valorados En 30 y pico 40 euros Así que si aún no La habéis probado Pues os animo a que lo compréis Porque el churri usa La crema de día Y le gusta un montón Que ya se la he comprado Dos veces con las revistas Luego la Cosmo Venía en libros Y siguen viniendo libros Porque ya os digo Que es lo mismo ¿Vale? Y ya está La revista Saber Vivir Yo no sé si es que es agotado O en los kioscos que fui Que estuve ayer toda la tarde Haciendo ruta por los kioscos del centro Que eran los únicos Que habrían un sábado por la tarde Y no la vi en ninguno Yo no sé Ya me diréis en los comentarios Que trae la revista Saber Vivir Porque estoy muy perdida Pues nada chicas Ya está Muy rápido El vídeo de este mes De las revistas El mes que viene Estaré más a la guay Pero no os quería dejar Sin este vídeo Así que dejadme un super like Si os gusta este tipo de vídeos Aunque la hayan subido Pues un día random Que no solo subido vídeos Suscríbete si no estás suscrita aún Para no perderte nada Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Chao